Bueno, evidentemente sabemos que León es uno de los rivales más complicados del torneo Pero pues nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer nosotros Y evidentemente, como lo dices, nos cuestan de repente los equipos que vienen a ensuciar el juego Y León sabemos que es un equipo que le gusta jugar al igual que nosotros Entonces va a ser un partido realmente de fútbol Sí, yo creo que a final de cuentas León sí empezó mal Pero alrededor de estos años se ha venido haciendo las cosas muy bien Sabemos la calidad de jugadores que tiene Y bueno, yo creo que los tres partidos que nos tocan enfrentar esta semana Lo que fue Santos, lo que va a ser León y el que sigue, que es Monterrey Van a ser una prueba para nosotros para saber en qué estamos parados Y demostrar que estamos listos para enfrentar a cualquier equipo Bueno, yo creo que evidentemente el que regresen los seleccionados son jugadores de una excelente calidad Evidentemente eso nos acerca a estar en nuestro mejor nivel Y eso se busca todos los días, a pesar cuando no estuvieron ellos Creo que los compañeros que estaban aquí supieron responder y hacer las cosas bien Entonces ahora con la llegada de ellos va a ser mucho mejor Y esperemos alcanzar el nivel máximo lo más pronto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!